Felicitaciones, ustedes son los representantes de nuestro clúster de Colombia y Latinoamérica Sur en este importante evento donde se celebra la excelencia comercial y de ventas. Analia, Jorge, Raquel, Gustavo, Armando, Andrea, Cristian. Gracias por la labor que han realizado por el clúster. Celebro adicionalmente que haya representación de los diferentes países del clúster. Están allí representantes de Colombia, Argentina, Chile. También de cada uno de los negocios que contemplan nuestro negocio, biociencia, renal y hospitalario. Esto demuestra de alguna manera que hemos logrado una excelente expansión geográfica y que cada vez estamos logrando mayor excelencia en el desarrollo de los objetivos del clúster. Quiero agradecerles porque en el año 2014 lograron ustedes construir y contribuir a nuestra misión de salvar y sostener vidas. No debemos perder el foco que tenemos y que conseguimos y en este 2015 tenemos que sacarla del estadio generando y creando valor para nuestros pacientes, para nuestros clientes y naturalmente para ustedes y nuestros accionistas. Gracias. Disfrútenlo.